El candidato del PRD a la alcaldía de Tlajomulco, Quirino Velásquez, niega las acusaciones en su contra de presunta guerra sucia por parte de Movimiento Ciudadano y señala que no utiliza la imagen de Enrique Alfaro en su campaña. Al contrario, tengo que decirte que nosotros hemos pintado una raya muy clara con respecto a Alfaro. Alfaro en la campaña pasada, en la elección pasada prometió el cielo a Tlajomulco y lo único que nos está dejando es un infierno porque tenemos un municipio destruido, inseguro, guiado, endeudado. Eso es lo que ha dejado Alfaro a Tlajomulco. ¡Gracias! ¡Gracias!